¿Qué es la Universidad Tecnológica de Israel? El doctor Enrique Mapla, Ph.D. en Computación de la Escuela Politécnica Nacional Ingeniero, muy buenas tardes ¿Cómo ve usted el desarrollo de la computación en el nube en nuestro país a nivel educativo y empresarial? Bueno, ahí hay dos partes, ¿no? O sea, la nube mismo no hay desarrollo aquí Yo no conozco de alguna empresa que esté ofreciendo servicios de ningún tipo relacionados a esta tecnología de la nube Lo que sí pueden haber es empresas, usuarios que estén como clientes de las diferentes empresas que ofrecen servicios de la nube Y sobre eso yo no tengo ningún conocimiento Creo que es incipiente si es que existe alguna entidad, empresa que ha decidido usar como plataforma tecnológica O los diferentes servicios que ofrece la nube, ¿no? Porque no es un solo servicio Hay diferentes, es una gama de servicios que uno puede acceder a la nube Entonces debe ser incipiente Y a la educación, peor, yo no conozco de ninguna universidad, de ningún colegio, de ningún jardín de infancia Que esté usando a la nube como fuente de información o como una plataforma tecnológica O como servicios de aplicaciones Gracias ¿A futuro cree usted que en las instituciones educativas abandonarán la computación clásica para enseñar este nuevo paradigma computacional? Bueno, hay dos cosas O sea, una institución educativa como cualquier empresa o institución, público o privada Necesita información Entonces ahí, ante eso, ¿no? Se ve, hay dos opciones No sé si a eso se refiere La una es producir, ¿no? Ellos mismos la información Teniendo su departamento de tecnología A su propia infraestructura A sus propias aplicaciones Entonces producir esa información para consumo O recurrir a la nube Tercerizar Entonces, las empresas educativas deberían evaluar ¿No es cierto? Si les conviene o no Este paso Es decir, no tener Esa infraestructura En casa Y tercerizar Y tercerizar todo De la manera que ya compren la información ¿No? Que es la razón de ser de esta nueva tecnología Las empresas piensan que Producir información A través del uso de tecnología No es el negocio principal de la empresa Un banco, por ejemplo El negocio es Captar dinero y prestarlo Las instituciones educativas También tienen ¿No es cierto? Sus objetivos Sus objetivos de negocio Bien claros Y no es el producir información tampoco Y gestionar tecnología Entonces para eso Pueden recurrir al amor Para eso pueden recurrir al amor Bien Doctor Sabemos que actualmente En las escuelas y colegios Se tienen dos horas semanales de computación Desligada de las otras asignaturas ¿Cómo se podría desarrollar Una metodología Que permita incluir La computación en nube En el currículo del sistema educativo nacional? O sea yo no le veo Que sea interesante Ni importante Incluir en el currículo De las escuelas y colegios Esta es una tecnología más Que tiene A dos actores Que les podría interesar Por ejemplo A las empresas que Ofrecen esos servicios De computación en nube Y a las personas Que toman decisiones En las escuelas En las empresas En las universidades De que si les conviene Uno usar esa opción Tecnológica Para un cliente Por ejemplo Para mí A mí me da lo mismo De qué manera Se está procesando La información Que ya estoy atendiendo Entonces para un alumno Le da igual ¿Qué es lo que Cuál es la infraestructura? ¿Dónde está ubicada La infraestructura Que me proporciona La información? ¿Está aquí En esta universidad O está en la nube? Eso no debería ser Realmente importante ¿Sí? Entonces O sea ¿Quién debe decidir esto? Serían las autoridades De esta universidad Si conviene o no Seguir insistiendo En este modelo De gestión tecnológica O tercerizar Y comprar la información Desde el mundo Entonces Ellos son los que deciden Porque para mí Repito Como usuario No es nada mismo O sea Obviamente Yo lo que quiero Es que sea eficiente Que la información Sea íntegra Segura Disponible Que sea rápido Eso es lo que me interesa ¿Cómo? Esto debe ser transparente Entonces Yo no creo Que le podamos Estar enseñando A menos En la escuela O en el colegio O en carreras Que no tengan Nada que ver Con la informática Esta nueva Paradigma Computacional Que es la computación Doctor ¿Qué recursos De computación En nube Usted podría Recomendarnos Para utilizarlos En la enseñanza De computación? A ver O sea Nuevamente ¿No es cierto? O sea Por ejemplo Si estoy enseñando Un tema O sea A mí me interesa La pedagogía Nuevamente ¿Cómo tengo Esos recursos De informáticos Es independiente Para el cursor Para el alumno Ahí más bien Vienen problemas Como el de La confiabilidad De la información O sea Si esa información Es más confiable A través de la nube Me conviene usar Pero yo no quiero Saber los intereses O si es más confiable A través de nuestra Propia infraestructura Pero esa decisión Deben tomar Los directivos Ellos se deben Interesarse ¿Qué más les conviene? Desde el punto de vista No es un problema De costo-beneficio La calidad De la información Versus El costo Que se implica Esa relación En donde es más óptima Si usando Nuestra propia Estructura O si estoy dictando Un curso De geografía Quiero indicar Los mapas A los alumnos O sea A mí no me interesa Que esta detrás De eso Obviamente Lo que me interesa Es que el mapa Se despliegue bien Que la información Sea correcta Que esté disponible Eso me interesa Pero si esa información Que yo tengo De esa manera Es procesada Con la nube O es procesada Con la propia Debería ser transparente Para mí Doctor Sabemos que Una de las desventajas De la computación En nube Es el problema De seguridad Y la desconfianza Que genera el usuario El no disponer De la información Almacenada En su computadora ¿Cómo se podría Solucionar esto? Pues un problema Mire de Evaluación Nuevamente Yo tampoco Consideraría Que el hecho De tener la información En nuestros propios Edificios Sea más seguro ¿Quién me asegura Que la información Que estaba procesada Aquí en esta universidad Es segura? O sea La gente Se lee mis correos No sé Nos cambia Nos pierde A veces no está disponible Eso es seguridad ¿Verdad? Tres propiedades Confidencialidad Integridad Y disponibilidad Y eso se puede Averir Entonces Para mí como usuario Lo que me interesa Es ¿Dónde obtengo Más seguridad? Si Cuando la información Está procesada Por la gente De aquí O está procesada En la nube Es una decisión Yo debo asegurarlo ¿No es cierto? Voy a firmar Un contrato ¿Qué mecanismos Vamos a usar Para asegurarnos Que esas tres propiedades De la información Se mantienen En los niveles contratados? Entonces obviamente Si voy y me dicen Voy a cobrar 20 dólares mensuales Por si largo Pero La confidencialidad La integridad La disponibilidad Son más o menos Son los pagos Lo mismo O sea No existe el concepto De 100% De seguridad La seguridad Se la compra Se la desemitigan Los riesgos Pues todo Este es Entonces el nivel De seguridad En esta universidad Es diferente De la católica Si no se puede Se la mejor Yo sé Que aquí Es 100% seguro Y en la nube No está Entonces Ahí hay nubes Y nubes ¿Entonces quiere decir Que en el ecuador Seguiremos todavía Utilizando Lo que es La competición clásica O sea La que está Online En el ecuador Lo haremos Para donde nos arrastra El ritmo No tenemos Mucho poder De decisionar No hay soberanía Digital Por más que diga La necesidad Nosotros ¿Quiénes somos Para decir Para donde va La tecnología? Si la nube Le gana A microsoft Y microsoft Ya nos puede Seguir produciendo Windows ¿Entonces Quienes A la nube? Es cierto O sea Si estas nuevas Tendencias Google mismo Está apostando A la nube A microsoft Entonces Si esa tendencia Gana Vamos a llegar Más allá O sea ¿Quiénes somos Para decir No queremos Esto Queremos Esto Y las personas También Quieren A la casa Entonces No hay más Si nosotros Usamos la tecnología Aquí No producimos Absolutamente Que uno solo Pide Capacitar Es un tránsito Exatamente Yo creo Que es eso O sea Yo creo Que la fortaleza Está en una Gestión Racional De la tecnología Que importa Eso es lo que Más Entonces El hecho Por el mismo De decidir Que es mejor Yo mismo Manejar mi Estructura O irme a la nube Es un problema De gestión Porque no vamos A poder Decirlo Entonces Menos Me va a estar Enseñando A un alumno Que es la computación Finalmente Doctor ¿Cuál es la diferencia Entre computación en nube Y computación grid? Grid Bueno La computación grid Es simplemente Usar Un sinnúmero De PCs Para Computaciones Que son intensivas En CPU Es decir Para Aplicaciones Que pueden ser Paralelizadas Entonces La grid Nació de eso Muchas universidades Muchas instituciones No tenían dinero Para comprarse Un super computador No para Aplicaciones Intensivas En CPU Que no son Las aplicaciones Que aquí no le puedo Porque no le necesito ¿No? No, no Necesito una grid Aquí en la bulletina Y yo le pregunto Máximo Nada ¿Quién necesita una grid? ¿Quién está haciendo Computación numérica Intensiva? Bueno Geofísico ¿A quién no hace? Entonces Es eso ¿No? Porque el problema De por ejemplo Es para Pronóstico de tiempo El dinámico Pronóstico de tiempo Ellos reciben Ya los mapas De hecho De hecho Pero en Estados Unidos En Europa Ahí usan Métodos numéricos Para resolución De sistemas De ecuaciones Diferenciales ¿No? Y de la hidro Termodinámica Entonces ahí Se divide En una grid Toda la atmósfera Por capas No sé Se hace la misma Computación En todos De esos nodos De la grid Entonces un proceso En dos Para cada nodo Por eso se llama grid ¿No? Pues es para Esas aplicaciones Intensivas En CPU Paralizantes Muchas gracias Por tu luz Ya Ok Ya pues Ok Esto es mí Me agradezco mucho Ya no hay de qué Y de las No hay de las Número Dos Bás Tampo 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 Gracias por ver el video